Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de funciones, primero vamos a leer el problema y luego daremos su solución. Nos dice, determina el rango de la función f da que f de x es 1 entre x más 3 menos 2 por raíz cuadrada de x más 2, donde el dominio de f es un intervalo que va de 2 hasta 14. Hay que resolver este problema con dos métodos. El primer método es simplemente los productos notables. Quiere decir que toda esta expresión realmente es esta expresión de aquí. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay que desarrollarlo y fíjense ustedes, si nosotros operamos aquí, la red cuadrada se va, nos queda x más 2 y más 1 es x más 3 y es esta expresión y lo demás no ha cambiado. Quiere decir que realmente aquí está escondida justamente una expresión que es un producto notable. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que usar el otro dato. Acuérdense ustedes que el dominio de una función son todos los valores que puede hallar x. Acá no dice que hay un intervalo, que va de 2 hasta 14. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle forma, simplemente para hallar esta expresión. Entonces, le sumamos más 2, fíjense ustedes a las 3 expresiones, le sumamos más 2. Luego, le sumamos la red cuadrada, luego, le sumamos menos 1, luego le sumamos al cuadrado y luego hacemos esta pequeña división. Y ya tenemos nosotros justamente el rango que es lo que nos pide, es decir que va desde 1 noveno hasta 1. Este es el primer método. La dificultad más grande es de que el alumno tiene que darse cuenta que está escondido aquí un producto notable. Ahora, el segundo método es el más sencillo. Ya nos están dando los valores extremos del dominio de f, es decir, los valores extremos que puede tener x. Estos son los valores de 2 y 14. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazarlo en la expresión inicial. Cuando x valga 2, operamos y nos sale 1. Cuando x marca 14, operamos, lo reemplazamos, operamos y nos sale un noveno. Quiere decir que el rango va a ser desde 1 noveno hasta 1. Por lo tanto, la respuesta será la letra C. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias. Los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!